¡Cuches de queda! Hola, soy Julieta Ocampo, vocalista de Eternal. Gabriel Sánchez, guitarrista de Eternal. Bueno, este era un proyecto que teníamos hace rato, lo hicimos a través de Altavoz Medellín, pasamos a las eliminatorias, luego pasamos al Altavoz Internacional y fue el puente para venir a Roca al Parque, fue como un sueño cumplido para nosotros porque hace rato queríamos venir a Roca al Parque por la calidad de festival que es, porque nos abre las puertas del exterior y lo logramos. La respuesta del público, increíble, demasiado bacana. ¡Cuches de queda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!